Les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Con la presencia del jugador profesional Maiko Rangel, más conocido como el Rompecorazones, el equipo de Valledupar Alianza Fútbol Club presentó su nueva indumentaria para los juegos de los distintos torneos en los que participarán, los cuales constan de tres uniformes deportivos. La verdad quiero hacerles una grata invitación para que nos acompañen el día viernes en el partido contra el Deportivo Cali. Espero que nos acompañen. La afición es demasiado importante para nosotros los jugadores. Un abrazo y bendiciones. Habitantes de la vereda Camperucho, en el corregimiento de Caracolí, jurisdicción de Valledupar, denuncian que carecen del servicio de agua potable. Si pueden ver, el cañito se nos secó. Tenemos esta fuente de agua que es la otra parte del caño, pero esta agua no sirve para nada ya. ¿Por qué? Porque tras de que está contaminada, viven sapos, ya no sirve ni para las necesidades básicas del pueblo. Entonces nosotros, gobernación, alcaldía, emisoras, le pedimos de corazón hoy, como una vereda que somos unidos, que nos apoyen, que nos apoyen tan siquiera con un dos carros tanque semanal. En el corregimiento Loma de Calentura, a su jurisdicción del municipio de El Paso, Cesar, fue capturado Andrés David Sosa Parra, presuntamente por abusar sexualmente de una joven de 20 años que presenta discapacidad cognitiva. Alarma en Valledupar. Gavilla de motociclistas robaron a un conductor de taxi en el barrio Cañahuate de esta ciudad. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad. En un operativo fueron capturados tres hombres señalados de sacar cocaína por La Guajira y otras zonas costeras del Caribe colombiano. Estos tres hombres harían parte de una organización que conseguía diversas cantidades de cocaína en Norte de Santander y Cauca. Las acopiaban y camuflaban en caletas acondicionadas en vehículos de carga y posteriormente la transportaban a La Guajira y otras zonas costeras del Caribe colombiano donde se coordinaba su salida por vía marítima. Autoridades en el Cesar investigan grafitis alusivos al ELN en diferentes sectores del municipio de Pailita, Cesar. El próximo 3 de febrero en el marco del Festival Folclórico de la Paletilla de Becerril se realizará la Feria Agroempresarial Ganadera y Equina. Este evento se desarrollará en el Parque del Barrio San Luis el día sábado 3 de febrero a partir de las 8 de la mañana. Tendremos mercado campesino con productos frescos de la región con muestras pecuarias, bufalinos, porcinos y ovino caprino. ¡Los esperamos! Ante los múltiples incendios forestales que se han registrado en los últimos días en Valledupar, funcionarios de la Defensa Civil hacen algunas recomendaciones para prevenir esta clase de situaciones. Hay un reporte aproximado de 20 incendios forestales en el departamento. Las prácticas que generan esos incendios en la parte rural hay personas que en esta época salen a cosechar la miel y hacen fogatas y no las apagan bien y de ahí se generan incendios. Las personas que fuman no apagan bien las colillas y las tiran en cualquier lado, a orilla de carreteras y generan incendios también. Hay muchos factores que se pueden dar y el llamado que hacemos nosotros como Defensa Civil Colombiana es que nos integremos, creemos conciencia y que trabajemos para contrarrestar este flagelo porque es un indicador alto a nivel país. Hay 883 municipios que están en riesgo de incendios forestales donde somos alrededor de 1.150 municipios. Imagínense, ustedes no va a haber cuerpos de socorro que de abasto para todo esto. Tenemos que generar conciencia. Cada ciudadano, cada persona tiene que generar de proteger el ambiente, de minimizar ese impacto de que no se vayan a presentar los incendios forestales. El acordeonero Rolando Ochoa estuvo internado por varias horas en la clínica Erasmo de Valledupar debido a una lumbagia crónica que le originó dolores en la espalda y columna. El acordeonero Rolando Ochoa Rolando Ochoa Rolando Ochoa